Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con que Roca, pero no puede ser con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Porque no puede ser con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, en la tengo boleta contra mi shari Dejamos el miedo en la cabeza, cuida con lo que tuve pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby, quiere un party, un comentari Fuera de lugar y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo a cicalar, de pie a tope, porque puede ser que con el culo no te tope Y no soy muy chota, sin salir del bloque, no me quieren partir y no tienen con que Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca, pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom, con mi pom-pom Pereando duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme la de que me grita, eres veloz Pero se rumora por aquí, eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy un bichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué romper Pero no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Y si hay alguien que me rompa Que no pueden con mi pom-pom, con mi pom-pom Con mi pom-pom, con mi pom-pom Ronca No te слonca un bichota, no te silencio No tebunga un bichota, no te dilencio Y estás puente, sí a tu y a tu, ¿te�í a laX? Gracias por ver el video.